La teniente de alcalde de Mercados, Mercedes Serrano, ha mantenido una reunión con la Asociación de Vendedores Ambulantes Fénixi para abordar este asunto. En la misma se ha acordado que, dado que la festividad del 25 de diciembre y del 1 de enero son domingos, el mercadillo se traslade al día siguiente. Es decir, el mercadillo de San Roque Casco se celebrará el lunes 26 de diciembre y el lunes 2 de enero, ambos días festivos.